Hoy estábamos viendo en el Evangelio algunas cosas que nos ayudan bastante. Primero, la felicidad no es un sentimiento, es una actitud, un estilo de vida. Por lo tanto, deja de estar dependiendo si estoy triste o si estoy alegre para tratar de ser feliz. Todos los días me tengo que proponer a ser feliz, a trabajar por mi felicidad, a luchar por mi felicidad. Como un segundo tips, siempre vamos a tener esa lucha entre el placer, el vicio y la virtud. Uno te lleva por un camino corto y el otro te lleva por el camino largo, pero uno es eterno, el otro es momentáneo. Uno te provoca dependencia, el otro te genera libertad. Por lo tanto, elegí la virtud porque el vicio te termina encapsulando y hasta incluso atándote. Por último, el Señor también nos recuerda que el camino a la vida eterna es una lucha constante, pero la gran lucha que vas a tener en tu vida es con vos mismo. Primero, enfrentar la imaginación. Segundo, enfrentar el recuerdo. Y tercero, anímate a vivir la vida. Chao, cuídate.